Para mañana, sábado 6 de mayo, nubes y claros. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 24 grados y mínimas de 19. El viento soplará del norte con ráfagas máximas de 35 km por hora. En el mar, con potente norte, fuerza 2, marejada. La plea mar será a las 2.34 y a las 14.51 y la baja mar a las 8.38 y a las 20.57. Ya para el domingo 7 de mayo, también nubes y claros y temperaturas sin cambios.